Buenas señoras y señores, otro vídeo, vamos que nos vamos, esta vez vamos a cambiar de de todo, vamos a cambiar de todo, situación, pueblo, estamos en Jerez, la entrada, esta es la carretera que va para San Lucas, a 23 kilómetros de San Lucas, esta es la entrada de Jerez de la Frontera y estamos en dos ruedas, vamos que nos vamos, he pedido permiso, mi enfermín me ha dicho que no hay problema y Miguel me ha dicho que tampoco hay problema, no me ha dicho si puede salir o no, pero yo ya lo he grabado lo siento Miguel, Miguel se ríe de Sipiona, es lo bueno que tiene, que no me escuchen los jerezanos y voy a enseñar un poquito todos los que hay aquí de artículos referentes a la moto, señores, de todo tipo Aprilia, Guruguru, vamos, la tienda había una, una instantánea y además que en general fíjate lo que hay aquí, vaya a saber más ustedes que yo la hada Aprilia, está claro, las motos de moda, mira que bonita, esta que forra, la verdad que esto viene ya, me parece que no tiene ni moto, pantallón, mira, mira para el cortaviento, mira, que careta y cortita, me gustan estas motos y de que manejable esta, esta desde luego para moverse por el pueblo y eso de 125, este es de 125, mira, ven ya los guardabarros, que originales, ya viene medido donde va a ir a salpicar si no tiene que llevar ahí para que lo va a llevar, el porta matrícula, eso es lo que le hace a las motos las matriculones que llevan aquí, a ver si cambian y se pueden poner un poquito más chicas, quedamos atrasados en ese aspecto, mira, las Vespa de toda la vida, Diverti, Diverti 125 Diverti, mira en negra, que bonita donde mire, no, y más ahora que están reduciendo esta marca es italiana si, no, esta es la marca Vespa antigua o no el mío fabricante, no, claro, yo que he dicho, del tirado del artiguo, digo, es que el escudo si me suena mira, que cosa más bonita, este color me encanta a mí que bonita, morado no, morado, no, este que color es que Miguelito, este que color es, que yo azul hace un mate, que cosa más bonita a mí sin brillo, la verdad que las que vienen ahora sin brillo vienen preciosas, mira esta qué tanque, está de tres ruedas un charraco de la cazabespa, piaggio, ves mira, el sillón no, no, el sillón es un fafá mira, una tapita, 10.999 que valía hace 11.000 y no me la compro, pero 10.999 me la compro mira, esta, de bicharraco otra te rueda, mira, doble escape doble salida, mejor dicho es que esto ya no es normal, vamos mira, que espantallón MP3 400 mira, mira, mira que hay unas ofertas ahí en cascos gurus gurus cascos cortos mira que bonita no, que está ahí en exposición los escape como son vamos para gustos colores, como se suele decir mira, esta que chiquitita, que coquita ahorrate 1.300 en tu nueva moto eléctrica ah, eléctrica, señor esta eléctrica, la piaggio uno active se llama eléctrica, eh, nadie lo diría a no ser que te ponga a buscar el escape que no está, claro no hay escape que valga mira este estas tres ruedas también preciosas mira, está así imitando la respa antigua de toda la vida este color antiguo bonito verde clarito este la negra 100% de toda la vida roja gurus gurus azul mate preciosa el casco un motillo de esta ya 6.000 euros señores la vida el casco este es muy bonito 73 euros aún te lo sentí tanto madre que es muy bonito mate mira, está en blanca y con los detalles de las llamas pegatines me parece que es serigrafía me parece que es pegatines blanca, blanca, blanca blanca como el Colón o blanca como el Arié entonces ya, mira hasta la llanta mira esto es un mantecado mira palito de nata esto la verdad es que es preciosa la moto vamos, esto es para un regalo vamos, para regalarse el Ari qué bonita trapito ya tenerla blanca claro mira será por colores mira, está con los detalles estos como de carrera mira como los coches estos americanos los GTZ por supuesto no me acuerdo ahora mismo el GTO y cosas de estas quiero decir accesorios varios cachitos guruguru guantes cachitos seguimos por aquí mira este es el detalle de la cesta de mimbre de toda la vida mira es cosa más graciosa su broche y aquí para cogerla a ver ratornillado no sé yo si tiene la posibilidad de unos enganches rápidos para poderse la llevar de picnic mira esta que antigüedad mira esto aquí para llevar los periódicos señores ¿acordáis de esto? para llevar aquí el tema y detrás y detrás hay tiempo que yo no veía esto esto para presión o no no le he dado suficiente no quiero romper nada yo estoy muy bruto mira aquí con el bolsito que no me había fijado aquí va cogido el bolsito mira ¿eh? lleva esto y entra aquí ¡plá! ¿eh? este sí para llevar mira qué chulada mira mira ¿eh? mira está con su maleta aquí recogida esto es una maleta de transporte si no ¿eh? el aza y la tiene aquí enrollada para que te haga falta una maleta bolsa de viaje vamos mira casquitos varios mira mira las piezas aparte ¿eh? las visceritas los cascos mira qué bonita aprilia estos son los cascos de oferta ¿eh? 45 99 vale 170 192 vale a 200 y pico 197 149 149 vale a 197 he hecho dos ofertas Este 45 gramos sube Y ropa también de motobusis También de liquidación Su asquerillo este sin manga 69 vale 81 30 euros No sé lo que valía Esta ropa siempre es cara La ropa también está siempre Normalmente con pantalones Están reforzados 79 euros Fíjate, con 89 y ahora en 30 El polo este Con mangas largas Precioso Muy fino, me gusta Bueno, las motos de moda Como yo digo Maleta Kuru Kuru Las trail Mira, motobusis La final, mira los cilindros Qué bonito Esto es Ya aparato de alta gama Vale, qué bonito Y ahora que ha ido Creo que está la música de fondo La historia de mi vida Bueno, si está la música de fondo Lo dejaremos Me falta el copirra y lo dejaremos Si no, no hay soy yo no aquí No he caído yo Voy a decir que quite la música Un momentito No he caído yo, señores Mira Ahora he caído yo en la música Como se está tan agradable Claro Para eso está Para que tú estás aquí a gusto Con pasimonio Una pasimonía Pasimonía Mira, motobusis Buru buru Esto es un bisarraco Mira Qué torpedo Qué bonita Bueno, hace de cuánto es Stone El jarro este El famoso El escape De bisarraco No he caído yo En el copi 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 Ray Te ha quitado Buru buru Y Fermín Seguro que se lo hubiera dicho Y se lo hubiera quitado Por mí nadie Ahora mismo Está la cosa tranquila Hubiera quitado la música Bueno, no me enrollo más Que Los pantalones que he dicho Esto lleva aquí Sus rodilleras Esto lleva aquí Las rodilleras Y duro Los protectores Vamos Los protectores Las rodillas Mira Tengo los pantalones estos Para el frío No me acuerdo De mi muerte Tejidos 112 112 Había época Que los tenían De oferta Pantalones Se llevan Forro interior Y todo el tema Que se quita Señores ¿Veis? ¿Veis? Ahí la cremallera Eso lleva doble pantalón Y por supuesto Sus rodilleras aquí Castitos monos El mate El mate Brillo De todo Típica chaqueta Motorista De las R Chaquetas Varias Chaquetones bueno de invierno y la saqueta de gordura, gordura, saquetas de gordura su hombrera, esta lleva la cajera aquí la negra también muy bonita, cada una tiene lo suyo, ese toque morado, ahí me gusta estilo antiguo, morado no, azul, yo estoy con el morado esta ya de nosotros vamos que nos vamos, como corre, se llama la película como curvear todos los protectores, los hombros, los codos y detrás por supuesto, un protecto aquí en la espalda las fitas varias el cross las botas típicas de cross botitas varias de todo el refuerzo para las curvas cuando coge la curva y para las marchas, está claro envía la marcha el protector mira, las botitas típicas gurururú, está pesa bueno, pesa para hacer yo con la cara que tengo esta media bota, media caña, es muy chula y está de caña entera maca alpinese, alpinese mira, 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 mira lo que hay aquí señores y bolsas de viaje la bolsa es muy chula bueno, hablando de cross mira, la motito que tenemos aquí mira esta que cosa más bonita y esto es un bisarraco mira creo que es de 1100 centímetros cúbicos o 1090 con ahí aventure que chula es la moto esta que bonita no me escuchen las otras la aventura esta muy bonita mira la rueda el señor que tiene mira una bisarraco mira, son de campota y esta no, esta es de carretera la trae de toda la vida, mira esto encendido tiene que ser alucinante todo lo que trae new, esta me parece que yo no le veo el escape esta me parece que es eléctrica esta me parece que es eléctrica lo moderno que viene mira, ay que hay, hola, hola los faros vienen modernos la suzuki bandi de toda la vida señores esta se venderá de segunda mano que está nueva la nueva, por lo menos las gomas están nuevas el escape bien cuidado yo creo que sí o no sé no sé si es de segunda mano yo he visto bandi ya se me ha hecho la cabeza que ella moto matriculasta no sé si yo la veo usa ella un poco vamos, lo que es un poco de polvo lo verdad no veo ahí vamos ni una moto de nada ni un arañazo el maletín yo creo que sí estas son motos ya de ocasión y los casquitos no vea los vea aquí el que no encuentra aquí un casco es que es mentira que no ha mirado bien o tiene una cabeza no extraña mira para la parte trasera de la moto los baules mira rígido y de tela y ahí duro mira estas son maletas laterales me parece estas son las maletas laterales con la lua atrás aquí mire para atrás izquierda y derecha y los baules traseros mira como son mira el charete estamos todos este es grandísimo es ibiese también mira que se ve a mi mano al lado mira mira ahí caben dos cascos el equipo para las trails eh collega plom me lo deja caer en completo las dos maletas eh mira a la Jus que bonita la K1600 gente esta para viajar señores esto es alucinante que máquina la BMW esta con su altavoces mira esto es el placer de conducir mira el para viento que tiene por supuesto sus maletas eh y su auto trasero esto es un bicho mira el precio por mirarlo esta cosa mira todo el capo mira Rubrecita no se queda atrás eh que no se aprecia mira mi mano eh mira jajaja veis vaya a apreciar el tema garantía un año de 2014 señor 13.500 de vale esto te montas esto es una máquina es una máquina para hacer kilómetros eh carreteras amplias, autovías y autopistas aquí para la señora, el señor vamos de machista que esto lo puede llevar todo lo puede llevar hombre y mujer pero quiero decir, esta todavía es más aunque te crea que hay mucho aparato después son muy estables te vienen preparada para viajar las ruedas no están redondas y te paras y las puedes manejar tranquilamente sea quien sea y el peso que tenga no puedo yo este es calabrado mira, DT 360, que bonita mira que rueda la 5 esta esta moto, a ver, tiene el que dice que son feas Aprilia una panorámica desde aquí en este punto ya no sé ni dónde está la Aprilia, Guruguru mira que bicharraco bueno, esto ya es increíble aquí también esta rueda no es tontería miren señores lo que es el balón este que bicharraco mira que bicharraco mira, he ido por aquí mira de aquí mira esta, oh que bonita la perilla esta mira mira maravillo que de los colores mira, que enemagada ahí que bonita vuelvo a lo mismo de las ruedas mira que bicharraco esto vale un dinero de luego ya último modelo cuatro cilindros vamos que nos vamos otra pila negra 360 centímetros cúbicos mira mira señores la tuareta 660 accesorios no incluidos son todos estos mira esta que bonita la perilla roja bueno y están los colores estos colores es parecido a la de la suzuki no me acuerdo del modelo pero la suzuki de toda la vida suzuki es red toda la vida que barbaridad que te han dado señores no, estos no te roban a ti la moto ni el loco tiro que barbaridad te falta un hombre para llevar eso bueno y la tuareta esto parece el Africa Twin tiene los colores del Africa Twin antiguo un estilo yo no entiendo mucho de moto por no decir nada no que no se me lo invento no, intento que no pero la pata la habré metido siete veces o 27 lo siento mucho bueno me ha dado cosa el copyright hombre me ha dado cosa que va a zartar igual que me zartó ayer lo de Rivera tuve que dejar una parte silenciada pero aquí no voy a dejar silenciado nada aquí va a ir para arriba así los millones de euros que se lo den al cantante porque porque si para que me escuche usted de mi mi linda voz bueno pues para trabajar para dejaros con una despedida guruguru cállate yo no he grabado la moto esta esta moto no la ha grabado hay una allí parecida a la motobuzzi mira que visada que bonita si, si, claro hay otra allá abajo que va, es esta como estoy yo con la edad es esta me ha acordado que he grabado esto he grabado los utensilios, accesorios y demás que están aquí detrás bueno señores que no me enrollo más que voy a despedir esto desde la puerta bueno pues un besito muy grande a ver Fermín era, ¿no? Fermín no está por ahí, ¿no? no se ha ido bueno Miguelito pues yo te doy las manos a ti que va a hacer fin a ver el vídeo un besito muy grande y ya está todo dicho aquí estamos en dos ruedas señores en la entrada yo llamo de Jerez de San Lucas un besito a todos